Gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a nuestro canal, mi nombre es Lucas. Hoy estamos en The Loop. Estábamos grabando un video sobre este centro comercial que es bastante grande, tiene varias tiendas, y encontramos una casa que nunca habíamos visto. Asomé la cabeza y vi cosas muy interesantes y dije, tengo que grabar un video sobre esta casa, así que es lo que vamos a hacer el día de hoy. Queremos que nos acompañen, que disfruten con nosotros, así que acompáñennos en este recorrido. ¿Están listos? ¡Arranquemos! Miren chicos, este es el área de las zapatillas, ¿sí? Tenemos divididos por talla, ahí arriba tiene número, de este lado tiene más también, allá del otro lado tiene más. Vamos a empezar a mirar un poquito los precios. A ver, tenemos estas rojas, están 49. Seguimos acá, 82, este modelo más gris, 52, estas Nike azules, están buenas, algo más clásico, a ver acá, 52, estas Nike negras, bueno, tienen que revolver, acá hay otra marca más, 63, son... Ah, son Merrell estas, sí, las conozco. Estas son buenas, son aguantadoras, para trabajar van muy bien. Algo que me gustó mucho de este lugar es la forma en que acomodan la ropa. Toda esta mitad del negocio son cosas de hombres. En esta otra mitad, a la derecha, tenemos todas las cosas de mujer, pero lo interesante es que usan todos percheros circulares, que te permiten mirar mejor la ropa que estás comprando. En Ross y en Marshall, por ejemplo, son todos percheros, pero largos, largos, y está toda la ropa demasiado junta y no, es medio difícil para mirar la ropa que está colgada. Acá está bueno, ¿ves? Mirá por ejemplo. Tenés acá camperas de hombre en XXL. Está todo bien dividido. Acá hay camperas de hombre, tamaño XL. Por allá tenés pantalones largos de jogging, en talle large, pantalones de hombre, talle medium, está todo dividido. Entonces se hace más fácil para revisar y revolver todo. Miren lo que encontré, que es re difícil encontrar en los premios Aulet. Encontré estas que son para entrenar, que es pollera con calza. Y nada más queda, ¿dónde está? 16 dólares. Buenísimo. Y después también tenés shortsitos acá, por 11 dólares, también para entrenar. También encontramos estas remeras de columbia que tienen protección contra el sol, como lo dice, y que están a 20 dólares casi. No, esta sí, esta está a 20. Bueno, y acá tenemos un vestidito. Oli. Nada más que a 15 dólares. Guau, buen precio ese. Muy bueno, hay de todo. Y mira, no dice nada, ¿no? La remera, pero es una tela que está espectacular. Y esta está a 8 dólares, 7.97. Guau. Muy buena, miren esta también. Las telas son espectaculares. 13 dólares. Esta tienda está muy orientada a los deportivos. Miren, por ejemplo, tenemos acá las camisetas de fútbol del equipo de acá, de Orlando. Están 50 dólares. Después acá tenemos toda ropa de la NFL. Para los que son fanáticos, yo mucho no conozco. Tenemos los Jaguars. Bueno, tienen ahí bastante. ¿Qué más? Uy, mirá. Toda la ropa oficial acá de Orlando Magic, el equipo de básquet. Camperitas por 60. Guau, esta campera, qué buena que está. Bueno, esta está a 120, pero está espectacular esta campera. Acá tenemos también, bueno, más busitos. Orlando Magic. Esto es todo para mujer. Hoy está muy bueno, ¿eh? También acá van a encontrar termos y botellas, como si fueran deportivas, para llevar el agua, su refresco cuando van a entrenar, cuando van a super hacer las compras. Tienen también un montón de variedad que no habíamos visto mucho. Mirá, acá tienen más. Mirá, acá en este perchero encontré este busito despido que es frisadito adentro a 15 dólares. Mirá. A 15.97 o en 16. Acá también van a encontrar chanclas, chancletas o pantuflas o jotas, no sé cómo lo dicen. En tu país tenemos de Adidas a 22 dólares, tenemos Under Armour a 25, North Face a 18, bueno, tienen varias para elegir. Acá tienen también mochilas y bolsos. Por ejemplo, este color fluorescente de Harley está a 23. Tenemos mochilas de Adidas por 50, allá hay más mochilas de Champions por 40. Otra cosa importante que tienen que saber es que acá tienen que buscar estos carteles. Estos naranjas que dicen Butterbeater tienen ofertas por tiempo limitado. Por ejemplo, acá 15 dólares tenemos pantalones cortos. Acá hay más. Son todas remeritas por 10 dólares. Bueno, como ven, hay varios carteles, ¿sí? Tienen que buscarlos, fijarse si hay algo que les guste. Los precios son muy buenos. Hay tops deportivos también. Que, bueno, este es un poco polémico el color, no es mi estilo, pero está muy bueno. Tiene una buena espalda. Y está solo a 13 dólares. Después hay otros más sencillos, como estos que son más lisos, más anchos, que están a 11 dólares. Está también otro, este otro, para que era un poquito más barato. Ah, no, más caro, 13. Esto también es muy interesante, esta tienda. Tienen todos sectores especiales para los niños. En este caso estamos para las niñas. Tienen mallas, tienen remeritas. Bueno, hay más mallas también. Bien, ordenado todo por talle, igual que está la ropa para los grandes, también está la de los niños. Así que esto también es otro punto a favor de este lugar. Y la ropa que van a encontrar acá, miren, es de marca, ¿no? Es ropa trucha, ¿sí? Esto es adidas, es una remerita manga larga. Por ejemplo, 10 dólares. Tenemos también la marca Harley, que es conocida. Esta camperita para niñas. Está a 25. Bueno, como ven, es toda ropa de marca. Acá tenemos Champion, que también es conocida. Así que toda ropa de muy buena calidad. Miren esto, chicos, qué interesante. Por ejemplo, los Nike Clearance hoy en día no permiten devolución de la ropa de lo que compraste, ¿sí? En este local tenés 30 días para devolver lo que compraste, si no te gusta o por la razón que fuera. Gente, acabamos de salir de Dick's Sporting Goods. La verdad que es una tienda que nunca habíamos escuchado ni la habíamos visto. En tramos de curiosos, acá en el The Loop, que le dejamos el video, si no lo vieron todavía, de este centro comercial que está muy bueno. Tiene muchas marcas. Y la verdad que esta casa en particular nos pareció excelente. ¿Sí? Si sos fan de los deportes y te gusta la ropa deportiva, seguramente acá vas a encontrar un montón de cosas. Es un estilo, para que tengan idea, del Roche o Marshall. Así, multimarca, ropa de liquidación. Nos encantó principalmente porque está todo reordenado, sin nada que ver a arroz. Está todo separadito bien por percheros, con los talles, por tipo de ropa. Otra cosa que nos gustó también, que tiene mucha variedad. Los precios están muy buenos. Hay ropa tanto para hombre, mujer, como también para niños. Así que si tienen hijos, van a encontrar mucha ropa, mucha variedad. Así que bueno, creo que lo tienen que tener en cuenta. Y si andan por Orlando, visitarlo. Nosotros compramos varias cosas y estamos muy contentos. Así que bueno, nos despedimos. Hasta el próximo video y que estén bien. Adiós.